¡Suscríbete! 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 Recuerdo nos dejará Y el año que va a venir ¡Qué sorpresa nos tendrá! Faltan diez minutos para terminar Este viejo año que pronto se va Las campanas suenan anunciando ya Que este año se nos pasa pero luego no vendrán Adiós viejo año audio Y bienvenido seas tú, año nuevo que vendrá con la alegría de Jesús. Adiós viejo año, adiós, y bienvenido seas tú, año nuevo que vendrá con la alegría de Jesús. Faltan diez minutos para terminar, este viejo año que pronto se va, las campanas suenan anunciando ya, que este año se nos marcha pero luego otro vendrá. Gracias. Gracias.